No pierdan el norte y reiteren el compromiso dicho hoy por el primer puesto de la promoción. Quien abandona todo para servir a su patria no pierde nada y gana todo cuanto le consagra. Nosotros, los oficiales de la fuerza pública, somos hombres y mujeres de entrega, somos hombres y mujeres de honor. Señor, sabemos que salimos todas las mañanas de nuestras casas, pero no sabemos si regresamos. Y aún así, todos los días estamos dispuestos a proteger y servir a todas las personas que se encuentran en este país. Esta no es una carrera fácil, esta es una carrera difícil, pero es una carrera digna. Todo lo que tengo, lo tengo gracias a la carrera que hemos desarrollado. Por eso puedo decirles con la moral de mi carrera, de mi compromiso, que siempre vamos a estar pendientes para que la policía recorra senderos de éxito y senderos de honor.